Vamos, vamos a recibir aquellas bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros. Cuando va llegando el momento de la comida, uno piensa en las personas que han preparado la comida. Y cuando llega el momento de la predicación y cuando llega el momento de la oración, debemos pensar en lo que Dios ha preparado para nosotros. El profeta Isaías nos dice que Dios ha preparado un banquete para su pueblo. Y no es cualquier banquete. Es el banquete con las mejores viandas y con los mejores vinos, según la costumbre de aquella época. Bueno, como estábamos cantando hace un momento, testigos de una fe total, y yo quiero invitarlos a que nos pongamos de pies, que vamos también a recordar en un canto a aquella mujer de la fe total, a María Santísima. Solamente el coro de este canto. A ver cómo se abren esas bocas y esos corazones, para que digamos juntos. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Una de las cosas que he aprendido de mi maestra Santa Catalina de Siena es que es bueno aprender por contrastes. Me hace acordar de ese programa infantil que se llama Plaza Sésamo. Cuando yo era niño veíamos Plaza Sésamo. Y creo que todavía se sigue transmitiendo. Y entonces había un muñequito que se acercaba a la pantalla y decía, Cerca. Y luego se iba por allá, a la distancia y decía, Lejos. Y otra vez se acercaba y decía, Cerca. Y otra vez se alejaba y decía, Lejos. Y así le enseñaba al niño la diferencia entre Cerca y Lejos. Y así aprendemos por contraste. Arriba, abajo, lo bueno y lo malo, lo falso, lo verdadero. Pero así aprendemos. También hoy queremos aprender por contraste. Porque queremos llegar a la fe total. Pero ¿qué será lo contrario de la fe total? Pues lo contrario de la fe total es la falta de fe. Que a veces es una falta de fe total. Se supone que hay personas que son ateas, completamente ateas. Pero también a veces sucede que tenemos una fe parcial. A mí me parece mejor decir que lo contrario de la fe total es la fe parcial. Porque hay un escritor y autor británico, un laico llamado Gilberto, Gilbert K. Chesterton. Gilbert K. Chesterton. Y Chesterton dice una cosa que es muy cierta. Cuando se deja de creer en Dios, empieza a creer en cualquier cosa. Y eso lo vemos en nuestro tiempo. Muchas personas se declaran ateas, supuestamente. Pero en los mejores y mayores periódicos del mundo, se siguen publicando los horóscopos. Supuestamente la gente es atea, pero cuando llegó el 12 de diciembre de 2012, se suponía que el mundo se iba a acabar, porque el calendario de los mayas decía que se iba a acabar el mundo. Y hay una cantidad de gente que se fue por allá a la tierra de los mayas, y hacían ceremonias, ceremonias del sol y del cosmos y la luz y las tinieblas. Se deja de creer en Dios y empezamos a creer en la lotería, a creer en la suerte, a creer en la magia, a creer en los fetiches, a creer en los brujos. Fíjense que a medida que se van cerrando iglesias en algunos lugares de los Estados Unidos de América, se abren más y más consultorios de los que llaman los psíquicos, que es el nuevo nombre que tienen los brujos. Psychic. Los psíquicos. Y se supone que el psíquico es una persona que tiene un poder mental para leer tu vida, para hablar de tu futuro, para resolver tus problemas. Dejamos de creer en Dios y empezamos a creer en los psíquicos. Dejamos de creer en Dios y empezamos a creer en los horóscopos. Dejamos de creer en Dios y vamos a que nos lean la mano y a que el tarot nos cuente y a que el itching nos resuelva los problemas. Dejamos de creer en Dios y empezamos a creer en los aromas. Que si llevo una vela que huela a sándalo a terciopelado, entonces eso va a mejorar mi suerte. O que tengo que poner tales colores, o que tengo que dormir en tal dirección. Una persona que tiene una cantidad de problemas en su vida, va donde uno de estos psíquicos y le dice, ¿Usted cómo tiene su cama? Y dice, yo tengo mi cama organizada. A ver cómo le describo, está en esta dirección. ¡Oh, pero qué gran error! Usted está contradiciendo el campo magnético de la tierra. Vaya, no sabía que me había metido con la tierra. Usted está peleando con la tierra. El campo magnético de la tierra está batallando contra usted. Usted tiene que dormir en esta otra dirección para que el campo magnético de la tierra le ayude a que sus neuronas funcionen bien. Y usted siempre recuerde dónde está la billetera con la que me va a pagar. Entonces, por eso, y esta es la primera idea importante de nuestra charla, ahora, por eso, yo digo que lo contrario de la fe total es la fe parcial. Porque yo no, en realidad no creo que haya personas sin fe. Eso no existe. La gente le pone la fe en la ciencia, por ejemplo. La ciencia, hay que escuchar a los ateos, que los hay muchos, lamentablemente, y algunos de ellos utilizan con mucha potencia los medios de comunicación. Y hay que ver la manera como ellos hablan de la ciencia. Realmente es como una religión para ellos. Un día la ciencia hará, un día la ciencia logrará, la ciencia, ¡oh, la ciencia! Es una fe. Exactamente lo mismo que pasaba en la época de la ilustración francesa, a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. En aquella época se hablaba descaradamente de la diosa razón. Era una diosa. Y los dioses ciertamente lo que piden es una confianza, una fe. La diosa razón. Por eso es lo contrario de la fe total, es una fe parcial. Y hoy lo que vamos a hacer, en este momento lo que vamos a hacer, es ofrecer algunos ejemplos bíblicos muy importantes, sobre qué sucede cuando uno tiene una fe total, y qué sucede cuando uno tiene una fe parcial. Mi primer ejemplo está tomado del capítulo primero del Evangelio según San Lucas. Vamos a hacer el contraste entre dos personas. Y es muy interesante porque esas dos personas son ambas creyentes. Y esas dos personas pertenecen al pueblo de Dios. Y esas dos personas eran personas agradables a Dios por su forma de vivir. Estoy hablando de un hombre y de una mujer. Ese hombre se llamaba Zacarías. Y era el esposo de Isabel. Isabel y Zacarías son los papás, como sabemos, de Juan el Bautista. Voy a hablar de ese hombre que se llama Zacarías. Zacarías, esposo de Isabel. Zacarías y Isabel, los papás de Juan el Bautista. Y voy a hablar de una mujer. Y esa mujer no es Isabel. Esa mujer es María Santísima. María, desposada con José. María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer una comparación entre esa mujer llamada María, que está casada con José, y este hombre llamado Zacarías, que está casado con Isabel. Y voy a presentar, este es el centro de la exposición ahora, voy a presentar un contraste entre la fe de Zacarías y la fe de María. Porque me parece que la fe de Zacarías es un buen ejemplo de lo que podríamos llamar una fe parcial. Atención, Zacarías no era un vicioso. Zacarías no era un criminal. Zacarías no era mala persona. De hecho, la Biblia tiene para Zacarías un hermoso, un hermoso elogio. Dice que tanto Zacarías, como su esposa llamada Isabel, eran justos. Y tú sabes lo que significa la palabra justo en la Biblia. Justo es aquel que se ajusta al plan de Dios. El que cumple los mandamientos de Dios. El que sigue, el que está siguiendo el camino del Señor. A esa persona se le llama justo. La Biblia utiliza esa palabra con muy poca frecuencia. Es una palabra de uso muy delicada, porque es un elogio muy grande. Decir que alguien es justo, es decir que alguien se ajusta al plan de Dios. Y utilizo este símbolo, porque eso es lo que queremos decir cuando algo está ajustado. Por ejemplo, si tu pantalón te queda ajustado, ¿qué quiere decir? Que se ciñe a ti, que está pegado a ti. Este pantalón me queda muy ajustado. ¿Qué quiere decir? Que no hay espacio entre esa parte de tu cuerpo conocida con el nombre genérico de panza. Y una tela que se llama el pantalón. Ajustado, ¿qué quiere decir? Apegado a. Unido, completamente unido. Hay que ajustar. Es el mismo término que utilizamos, por ejemplo, en los computadores. Cuando queremos que el texto vaya según los márgenes, ¿qué decimos? ¿Que toca qué? ¿Eso cómo se llama? Se llama justificar el texto. El texto está justificado. Justificado, ¿qué quiere decir? Que se ajusta a los márgenes. Que va según los márgenes. Eso es lo que quiere decir texto justificado. Se pega a los márgenes. Ese es el mismo sentido que la Biblia le da a la palabra justo. Decir que un hombre es justo, es decir que está apegado a Dios. Que está cumpliendo los mandamientos de Dios. Que es juicioso y que es obediente a lo que Dios quiere. Eso es lo que significa que la persona es justa. Y la Biblia nos dice que tanto Zacarías como su esposa Isabel eran justos. Dios, no era cualquier persona, era una persona buena, una persona correcta, era una persona de fe. Pero, ¿cuál es la calidad de la fe? Esa es otra pregunta. Era un hombre recto, era un hombre justo y era un hombre de fe. Pero, ¿cuál era la calidad? Porque ese es el tema de hoy. ¿Cuál era la calidad de la fe de Zacarías? Esa, esa es otra pregunta. Uno puede ser una persona que se porta bien. Y uno puede ser una persona honrada y sincera. Así era Zacarías. Si Zacarías no hubiera sido una persona honrada, si no hubiera sido una persona sincera, si hubiera sido un adultero, un mentiroso, un envidioso, un codicioso o un violento, la Biblia jamás hubiera dicho que Zacarías era justo. Pero la Biblia dice que él era justo. Quiere decir que era una persona que se portaba muy bien. Quiere decir que era una persona sincera, honrada, una persona que vivía en su propia familia, en su existencia, llevaba a la práctica los mandamientos de Dios. Era un hombre de fe. ¿Qué calidad de fe? Ahí está un signo de interrogación. ¿Cuál es la calidad de tu fe? Porque hay personas que se pueden estar portando muy bien y sin embargo la calidad de su fe no es la máxima. La Biblia nos presenta varios ejemplos de personas que se portan bien y que sin embargo no están muy unidos a Dios. Tal vez el ejemplo más impresionante es el que tenemos en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. En la famosa parábola del hijo pródigo. ¿Te acuerdas que el papá del hijo pródigo tenía dos hijos? Uno, el menor fue el que pidió la herencia. El mayor se quedó en la casa. Y al final de esa parábola del hijo pródigo encontramos estas palabras que dice el hermano mayor. Palabras que le dice con amargura al papá. Con amargura. Mira lo que le dice al papá. Yo siempre he estado contigo y no he desobedecido una sola de tus órdenes. Se ve que se portaba bien. Era muy bien portado. Se ve que era una persona muy recta y correcta. Pero ese hermano mayor, a pesar de que se portaba bien, era una persona que tenía su corazón lejos del corazón del papá. Por aquí sacamos una enseñanza colateral que tiene su importancia. No basta con portarse bien. El comportamiento correcto es algo muy bello. Pero depende de con qué corazón te portas bien. Si te portas bien por conveniencia, por interés o por miedo, no tiene mucho valor. Si te portas bien por convicción, porque tu suerte y tu destino están completamente en manos de Dios, porque confías en el Señor con todo tu corazón, y porque sabes que Él es tu Padre y tú vives en unión de amor con Él, esa rectitud sí que es valiosa. Así que hay diferencia. Hay diferencia. No basta con portarse bien. Hay gente que se porta bien, pero tiene lo que en Colombia llamamos su guardado. Es decir, está esperando su hora, como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Está esperando. Yo ahora me quedo aquí. Mi hermanito menor se fue. Por allá se pudrió en su pecado, que se podra. Yo me quedo aquí en casa. Mi papá se muere porque se muere. Y me queda todo a mí. O sea que me conviene quedarme aquí y portarme bien. Yo calladito, calladito, calladito. Un día me quedo con todo. Se estaba portando bien, pero ¿qué había en su corazón? Había un interés. Bueno, el hecho es que Zacarías, volvemos a la historia, ¿no? Zacarías, el esposo de Isabel, lo mismo que su amada esposa, eran ya de avanzada edad. Habían tenido una vida recta ante Dios. Eran personas honradas. No eran chismosos. No eran ladrones. Cumplían con las cosas de Dios. Esto es especialmente importante porque Zacarías pertenecía a una familia sacerdotal. Él era sacerdote. Como sabemos, según la ley de Moisés, el sacerdocio era hereditario, no era por vocación. Y por eso los sacerdotes en el Antiguo Testamento se casaban y tenían sus hijos. Y los hijos varones de los sacerdotes, por el solo hecho de ser hijos varones, ya eran sacerdotes. Zacarías pertenecía a una familia sacerdotal y llevaba una vida recta. Pero había algo que él no entendía. Había una herida en su corazón. Había un lunar en su vida. Una nube espesa y gris le ocultaba el sol. Y Zacarías llevaba una tristeza y un desconcierto por dentro. Lo que más quería Zacarías era haber tenido un hijo. Pero la esposa de Zacarías era estéril. Ya había pasado el tiempo de tener hijos. Y se estaban quedando los dos solos y viejos. Zacarías seguía siendo una persona que se portaba bien. Zacarías seguía siendo un sacerdote y un sacerdote creyente, según la ley de Moisés. Pero es evidente que llevaba por dentro desconcierto, frustración, tristeza. Y posiblemente, posiblemente, tenía un rencor contra Dios. ¿Por qué, si yo me he portado bien? ¿Por qué, por qué, si yo me he esforzado? ¿Por qué Dios no me ha bendecido con lo que yo más quisiera en esta tierra? ¿Por qué no me ha dado un hijo? Seguramente, Zacarías había repetido muchas veces esa pregunta. Seguramente, se mantenía despierto en las noches. Y se encontraba en medio de la oscuridad. Con que su esposa lloraba de tristeza. Por ese hijo que nunca había llegado. Y él no tenía ninguna explicación. Él no podía darle ninguna explicación a la esposa. Él no tenía manera de secar verdaderamente esas lágrimas sin que volvieran a surgir de nuevo. Zacarías lleva por dentro una tristeza, una frustración, una impotencia. No es ilógico decir, él siente rabia. Zacarías pertenece a una familia sacerdotal. En la época de la que estamos hablando, es decir, a comienzos de la era cristiana, en el siglo I, podríamos decir, la costumbre que había en el templo de Jerusalén era la siguiente. Seguramente, sabemos que según la ley de Moisés había un día, solamente un día, atención, un día al año, en el cual el sumo sacerdote entraba a un lugar del templo. El lugar más importante, ese lugar era tan importante que se llamaba el santo de los santos. Que a veces se utiliza la palabra en latín, sancta sanctorum. El santo sanctorum era el lugar más sagrado, era el lugar más precioso y era el lugar donde estaba el arca de la alianza. Era el lugar donde estaban esos dos querubines que extendían sus alas, tocándose discretamente con las alas. Y debajo de esas alas estaba un pequeño recipiente que se llamaba el propiciatorio. Y en ese lugar, encima del arca de la alianza, es donde tenía que entrar el sumo sacerdote una sola vez al año, una, una sola. Y allí depositaba una gota o unas pocas gotas de la ofrenda por los pecados del pueblo de Israel, para pedir misericordia a Dios. Era la ceremonia más santa que tenían ellos, porque solamente se podía entrar a ese sitio una vez al año. Y solo entraba una persona, y esa persona que entraba era el sumo sacerdote. Según la ley de Moisés, el sumo sacerdote era alguien que tenía un cargo vitalicio, era algo de por vida. Pero la religión de Moisés había cambiado un poco. Y en la época de la que estamos hablando, en la época de Zacarías, la costumbre era esta. Como los descendientes de Aarón, es decir, la familia sacerdotal, estaban divididos en 24 clanes, como 24 grandes descendientes de Aarón, que eran reconocidos en ese tiempo, ellos echaban a suertes. Y la persona que representaba a ese clan, la persona que representaba a esa ramita, podemos decir, del árbol de la descendencia de Aarón, ese sumo sacerdote, o mejor dicho, ese sacerdote, era nombrado sumo sacerdote para ese año. O sea que cada año echaban a suertes. Y entonces, cuando le tocaba a ese determinado clan, esa persona que había sido designada a suerte, era la que entraba a ofrecer el sacrificio. Tú te das cuenta inmediatamente que si es un sacrificio que se ofrece una sola vez al año, y si son 24 clanes, quiere decir que si a ti alguna vez te tocaba ofrecer ese sacrificio, iba a ser la única vez en toda tu vida. Eso no se iba a repetir. Esa es una lotería que no te ibas a volver a ganar nunca. Y sucede que echaron suertes para ver a quién le tocaba entrar como sumo sacerdote al lugar santísimo, al santo de los santos. No hay otro lugar tan importante para los judíos. No hay ningún lugar que se pueda comparar con ese lugar. Y entonces, echaron a suertes y le tocó exactamente a Zacarías. Zacarías fue designado para entrar a ese lugar, el lugar de la presencia de Dios, el lugar santísimo, el lugar más especial, un lugar absolutamente único en todo Israel y en todo el mundo. Zacarías acepta, por supuesto que acepta, la designación. Prepara todo lo que tiene que preparar y entra con esas gotas de sangre para ofrecer el sacrificio sobre el arca de la alianza. Entra como sumo sacerdote con todas las vestiduras y con toda la preparación. La religión judía tiene tantas cosas bellas. Por supuesto, toda esa belleza era solo figura del sacrificio superior, que es el que ha llegado con Cristo. Pero es interesante y es hermoso valorar esta belleza litúrgica de la antigua religión de Moisés. Por ejemplo, había la costumbre de que el sumo sacerdote tenía que lavarse e incluso tenía que afeitarse el cuerpo. Tenía que ir como un bebé, podríamos decir. Como un bebé entraba con vestidos nuevos, con ropas absolutamente inmaculadas. Entraba en la presencia de Dios para ofrecer el sacrificio. Y Zacarías pasa por toda esa preparación. Prepara su cuerpo, prepara su corazón, se pone las vestiduras sagradas, vestiduras que va a utilizar una sola vez en la vida porque eso no se le va a repetir nunca. Era esa vez y nada más. Y él lo sabe. Sobre todo lo sabe porque no es un joven, es una persona mayor. Si son 24 turnos, ¿cuándo le iba a volver a tocar a él? Nunca, jamás. Ya era solamente esa vez. Él prepara su cuerpo, se pone esa vestidura, ese lino finísimo como no había otro, un lino blanquísimo. Se pone una vestidura que no sabemos exactamente cómo es, que se llamaba el efod, que cubría su pecho. Va llevando las campanillas, va llevando todos los elementos del culto, se abre discretamente la cortina y por primera vez en su vida, Zacarías entra a ese lugar donde se supone que reposa la gloria de Dios. Porque según el anuncio y la profecía de Ezequiel, ese es el lugar donde está la gloria de Dios sobre el arca de la alianza. Y Zacarías, seguramente emocionado hasta lo profundo de su corazón, entra a ese sitio. No entra de cualquier manera, entra con una gran preparación interior. El Señor entra para ir al encuentro del Dios vivo, el Dios que es capaz de lo imposible. Pero Zacarías entra también con una profunda duda, una duda que ninguna rasuradora, una duda que ninguna cuchilla de afeitar le puede arrancar de su piel. Zacarías entra con una duda, ¿por qué el Dios que todo lo puede nunca me dio un hijo? ¿Por qué a Dios no le importa mi felicidad? ¿Por qué Dios no toma en cuenta mi alegría? ¿Dónde está el Dios de Israel? Así se siente Zacarías. Exteriormente, su cuerpo, sus ropas, sus ornamentos sagrados son perfectos, son inmaculados. Pero su fe no es perfecta, su fe no es inmaculada. Su fe tiene una fractura profunda. Él no se ha resignado, él no ha entendido, él se revela por dentro. Nadie se da cuenta, pero adentro en su corazón, ahí también irá. Hay respeto hacia Dios. Hay veneración. Pero tiene rabia. ¿Por qué no entiende por qué Dios no ha hecho nada? Y ahora va a entrar en ese lugar. El lugar donde se supone que habita el Dios vivo. Y tiene al mismo tiempo humildad, pero también rabia. Tiene fe, pero no es una fe total. Uno de los acólitos abre apenas unos centímetros la cortina. No le está autorizado a ninguno de los ayudantes mirar hacia adentro. Apenas mueve un poco la cortina para que pase el sumo sacerdote. Él es el único que puede mirar hacia adentro. Nadie puede ni siquiera mirar lo que hay ahí. Este hombre traspasa la cortina y el ayudante vuelve a cerrar. Y Zacarías se queda a solas con Dios. A solas con el arca de la alianza. La Biblia nos describe en el libro de Job el drama interior que vive otro hombre que también se portaba muy bien. Si miras el libro de Job te encuentras que Job era una persona intachable. Era una persona irreprochable. Su comportamiento era recto y según la ley de Dios. Así vivía Job. Pero cuando llegaron las desgracias a Job Job llegó a un punto en el que dijo yo quiero verme cara a cara con Dios y que me explique que me explique que fue lo que hice mal. Así habla Job. Job quiere llamar a juicio a Dios. Increíble. A ti te puede parecer increíble pero yo creo que es lo que muchas veces nosotros queremos hacer cuando le preguntamos a Dios ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me gané esta rifa? Nunca me gano nada y el día que rifan una patada me la gano. ¿Por qué? Nunca me gano nada y el día que rifan un accidente me lo gano. ¿Por qué? Nunca me gano nada pero uno de mis hijos dice un padre de familia tiene una enfermedad congénita tiene un problema grave presenta una deficiencia de aprendizaje ¿Por qué me gané ese hijo? ¿Por qué me gané esa enfermedad? ¿Por qué me gané ese enemigo? ¿Por qué me gané esa enemistad que me está destruyendo? ¿Por qué? Fíjate que nos parecemos a Job y nos parecemos también a Zacarías y le preguntamos muchas veces a Dios ¿Por qué? ¿Y esto por qué me pasa? Job en el capítulo 38 finalmente se encuentra con Dios eso lo puedes leer tú en el libro de Job en ese capítulo para Zacarías llegó el momento de encontrarse con Dios el ayudante ha corrido apenas unos centímetros la cortina es una persona obediente y no va a arriesgarse a mirar hacia allá apenas mueve un poco la cortina para que el sumo sacerdote pueda dar el primer paso y para que pueda ingresar apenas ha pasado con todos los ornamentos bellísimos y adornados se cierra la cortina nadie puede ver lo que está sucediendo ahí y Zacarías se queda a solas con Dios se queda a solas con el drama de su vida se queda a solas con sus lágrimas se queda a solas con sus preguntas se queda a solas con su ira con su impotencia con su desconcierto él sabe que él tiene que hacer unas ceremonias y seguramente las hizo y las hizo perfectamente porque era una persona que obedecía la ley de Moisés la parte del rito y la parte del propiciatorio y la parte de la gota de sangre y la parte del incienso todo eso lo sabía hacer muy bien Zacarías lo había ensayado muchas veces y podemos decir que de seguro disfrutaba la solemnidad de ese momento si la parte ritual la sabía hacer pero que podía hacer él con el drama de su corazón que podía hacer él con ese porqué que le traga la taladraba el alma que podía hacer él él no sabía que hacer con su pregunta él no sabía que hacer con su dolor y en ese momento Zacarías se da cuenta que no está solo ha terminado la ceremonia de la sangre ya casi tendría que retirarse casi casi tendría que retirarse pero en ese preciso instante Zacarías se da cuenta con gran sorpresa que no está solo se supone que en ese lugar que en el lugar santísimo nadie más puede estar nadie más la ley de Moisés es clarísima de hecho la ley de Moisés habla de pena de muerte para el que quiera profanar el sitio santísimo por eso los acólitos los ayudantes ni siquiera se atreven a mirar lo que está ahí adentro no podía haber absolutamente nadie en ese sitio pero aquí está lo que nos cuenta el evangelista Lucas y me parece que es muy hermoso nos dice el versículo 9 del capítulo primero de San Lucas le tocó en suerte según el uso del servicio sacerdotal entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso sacaría de repente se da cuenta que no está solo que junto al sacrificio y sobre todo junto a su drama el drama de su vida hay alguien y ese alguien es un ángel de Dios por eso dice San Lucas al verle sacaría se turbó y el temor se apoderó de él imagínate toda la vida preparándose para ese momento en el que él sabía que iba a estar solo y se le aparece alguien ahí que es que además no tenía por donde entrar el santo de los santos solo tenía una entrada que era a través de esa cortina y había gente que estaba vigilando incluso con su vida que nadie intentara entrar a profanar el sitio no podía haber nadie ahí pero había alguien un ángel de Dios el ángel le dijo no temas sacarías tu petición ha sido escuchada Isabel tu mujer te dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Juan vaya sorpresa mira lo que le dice el ángel tu petición ha sido escuchada o sea que yo creía que Dios no me estaba oyendo yo creía que mi vida no le importaba a Dios yo creía que Dios no hacía nada no iba a hacer nada por mí y ahora este ángel de Dios me está diciendo tu petición ha sido escuchada Isabel tu mujer te va a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Juan y le sigue diciendo el ángel es el ángel Gabriel el mismo que se le aparece a María después será para ti gozo y alegría y muchos se gozarán en su nacimiento será grande ante el Señor no beberá vino ni licor estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre y a muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor su Dios irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto imagínate esa torrente de bendiciones es decir mira Dios si te escuchó vas a tener el hijo que siempre quisiste tener y además no cualquier hijo es un hijo que va a estar lleno del Espíritu y del poder de Elías es un hijo que va a llevar conversión a mucha gente es un hijo que va a preparar el camino de la salvación es un hijo que va a ser tu alegría y la alegría de muchas personas todo este caudal de buenas noticias lo entrega el ángel así así como un torrente le regala todas estas noticias mira todo esto es para ti y además esto y además esto y además esto ahora viene la pregunta cuál va a ser la reacción de Zacarías Zacarías se supone que había estado esperando toda la vida toda la vida que eso sucediera pero Zacarías ahora es un anciano la mujer Isabel es una mujer muy mayor lo mismo que Sara en otro tiempo la esposa de Abraham también Isabel es una mujer que ya no tiene sus periodos es una mujer a la que ya le pasó el tiempo de ser mamá Zacarías Zacarías siente ya es demasiado tarde Zacarías no logra creer no logra creer ¿te das cuenta del drama de Zacarías? él tiene fe por algo está ahí él tiene fe por eso está ofreciendo el sacrificio él tiene fe por eso se apega a la ley de Dios él tiene fe pero la fe no le da para creer que una mujer que ya le ha pasado su tiempo y una mujer que mientras se supone que podía concebir era estéril no le da la fe no le alcanza hasta allá no le alcanza Zacarías trata de creer pero no logra Zacarías tiene una fe parcial Zacarías no tiene una fe total Zacarías no logra dar el paso le parece que es demasiado o que es demasiado poco o que es demasiado tarde y entonces he aquí lo que dice Zacarías este es el versículo 18 ¿cómo puedo estar seguro de eso? yo soy viejo mi mujer está avanzada en edad ¿te das cuenta? no logra creer yo ya estoy viejo ya es demasiado tarde ya la desesperanza llegó a mi vida ya me cansé de rogar ya no ya es muy tarde el ángel le respondió yo soy Gabriel el que está delante de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva mira te vas a quedar mudo no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas porque no me creíste no diste crédito a mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo y se fue el ángel eso es lo que sucede cuando esta persona tiene fe pero no es una fe total es una fe parcial él no logra abrirse a la plenitud del amor de Dios él no logra creer que Dios está por encima de todo y de todos no logra creerlo se resiste y por eso queda mudo como señal de que aquel que tiene una fe parcial no puede ser testigo hoy estamos hablando testigos testigos de que? testigos de una fe total pero para ser testigo hay que poder proclamar y resulta que Zacarías se quedó mudo Zacarías no podía hablar ahora pasemos por un instante a esa otra historia que tú la conoces muy bien la historia de María el ángel Gabriel se le aparece a María el mismo ángel Gabriel el mismo se le aparece a María y la saluda diciendo alégrate muy amada alégrate favorecida alégrate llena de gracia el Señor está contigo y María y María se queda extrañada lo mismo que Zacarías y el ángel le dice concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús también es una historia de nacimiento pero según indica la escritura al parecer María tenía un propósito de virginidad lo sabemos por la pregunta que le hace al ángel esto como va a ser yo soy virgen yo no conozco varón la pregunta de María solo tiene sentido si ella tenía un propósito de virginidad porque si ella tuviera entre sus cuentas unirse a su esposo para engendrar entonces esa pregunta sobraba como va a ser eso pues como se engendran los hijos por la unión de los papás la pregunta de María muestra que ella en su corazón llevaba una ruta diferente y lo que ella quiere preguntar es como va a hacer Dios las cosas y las palabras que le dice el ángel Gabriel son tan hermosas que yo creo que es importante leerlas le dice el ángel versículo 35 el Espíritu Santo vendrá sobre ti el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra el que ha de nacer será santo y será llamado hijo de Dios mira también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril y dice el ángel esta frase que es fundamental para la fe total versículo 37 Lucas 1 37 ninguna cosa es imposible para Dios y dijo María acuérdate la respuesta de Zacarías y yo como voy a estar seguro de eso y eso si será verdad y yo como me puedo convencer de eso esa fue la manera como habló el pobre viejito Zacarías mira como habla María he aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra esa es la fe total la fe total es la que le da el espacio a Dios Dios lo puede hacer Dios lo sabe hacer Dios lo quiere hacer solo Dios es Dios solo él puede hacer su obra nadie como Dios quien como Dios nadie como Dios esa es la fe total Zacarías preguntó y como voy a estar seguro de eso en que lo conoceré como puedo asegurarme de eso Zacarías pone el centro en su mente Zacarías pone el centro en sus intereses Zacarías pone la aduana en su corazón y en su inteligencia Zacarías está centrado en sí mismo María está centrada en Dios si es Dios el que lo quiere es Dios quien lo puede si es Dios el que lo manda bendita sea su palabra si es Dios el que lo ha dispuesto así sucederá aquí está la esclava del Señor que se cumpla en mí tu palabra y gracias y gracias hermanos gracias a estas palabras de María Santísima gracias a este fiat fiat significa hágase cúmplase gracias al fiat gracias al hágase de María gracias a la fe de María nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo el autor de la vida esa es la chiquita deuda que nosotros tenemos con María Santísima hermanos ahí aprendemos lo que es la fe parcial la fe parcial es la de Zacarías mucho portarse bien pero por dentro hay desconcierto hay herida hay rencor hay resentimiento contra Dios por fuera todo parece bien pero por dentro no se ha rendido el corazón más bien lo que tiene es un punzante por qué por qué por qué esa es la fe parcial es la fe que anda preguntando por qué es la fe que quiere asegurarse es la fe que no suelta el control es la fe que en el fondo permanece centrada en sí misma esa es la fe parcial la fe total hermanos es la fe de María es la fe del que dice si Dios lo quiere Dios lo puede si Dios lo ha mandado Dios sabe cómo hacerlo si Dios lo ha dispuesto así sucederá y aquellos que se abren a la fe total aquellos que se abren al poder de Dios esos que se abren al poder de Dios experimentan cómo entra Cristo victorioso que se alcen las antiguas con puertas va a entrar el Rey de la Gloria y así sucede y llega el amor de Dios y llega la salvación de Dios porque Él puede hacerlo porque Él quiere hacerlo ponte en pie hermanos vamos a hacer una oración vamos a darle gracias a Dios y vamos a poner toda nuestra fe en aquel que vive en aquel que reina Señor hoy te estamos pidiendo hoy te estamos clamando por tu misericordia Señor regálanos una fe total por tu misericordia Señor regálanos una fe a imagen de la fe de María Santísima por tu misericordia Señor haz que nosotros podamos repetir como María que se cumpla en mí tu palabra por tu misericordia Señor por la intercesión por la intercesión misma de María Santísima renuévanos con el don de tu Espíritu Santo y haz que experimentemos la grandeza de tu poder a ti el honor la alabanza y el poder por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios mis hermanos Gloria a Dios